Música El equipo, dije en la hora de prensa anterior que el equipo debía seguir creciendo, no confiarse, no tener un punto de tranquilidad ni de confianza, sino que debería seguir creciendo, dando paso adelante y mejorando en algunas cosas. Hoy el equipo ha ido de menos a más, el equipo ha crecido, pero ha habido una cosa en defensa que no hemos mejorado. Yo quería jugar por debajo de 70 puntos, pero ya no la notación dorense, sino nuestro trabajo defensivo, yo creo que por rachas ha sido excelente, pero por rachas no ha faltado intensidad y sobre todo no ha faltado cerrar con más contundencia el rebote. El primer cuarto hemos empezado muy enchufado, el equipo ha estado muy fluido, pero no ha faltado una tensión intensiva necesaria como para marcar una diferencia que nos diera una tranquilidad en el marcador. Comenzando el segundo cuarto sí que el equipo ha estado mucho mejor, el equipo se ha puesto en defensa, hemos corrido, hemos tenido una anotación o balance interior-exterior, hemos estado muy bien en el poste bajo con Edu Sonseca, con Brandon en este cuarto sobre todo, y con una buena anotación exterior sobre todo con Asierce en Gotita. Pero al final del cuarto, cuando íbamos 15 arriba, faltaban cuatro minutos, Orense no ha desactivado, no ha defendido o ha cambiado algunas situaciones del bloqueo directo, no ha desactivado por momentos, y en el poste bajo sí que tampoco lo hemos podido anotar con facilidad, y eso ha permitido que a Orense irse con nueve abajo al descanso nada más y que no hubiésemos roto el partido. El tercer cuarto ha empezado muy blando, ha empezado frío, y con dos triples consecutivos de Orense se han metido de lleno en el partido, no ha costado arrancar en este cuarto, algunas piernas de balón le han dado vida, para ponerse incluso cuatro o cinco cerca nuestro en el marcador, pero a través de la defensa y sobre todo en este cuarto, la aportación de Edu Sonseca en el poste bajo y de Brandon en la segunda opción en el rebote ofensivo. El equipo ha despegado, el equipo ha abierto una brecha ya, yo creo que es importante en el partido. El último cuarto, los primeros cinco minutos, Sonseca ha sido el dueño y señor de ambas zonas, ha hecho el mejor partido desde que está en Melilla, y eso nos ha dado un colchón necesario como para, en los últimos cinco minutos, darle minutos de descanso a una plantilla que está tocada, que está físicamente al límite, le ha permitido que Pelayo, Álvaro y Javi disputasen minutos de descanso para los demás. Al final contento por el ritmo, por la racha y por el juego que despliega el equipo, pero sí que hay que, sí pondría un punto negro en el desarrollo del partido, es que tenemos que estar mucho más intensos, mucho más constantes en defensa los 40 minutos, y tenemos que jugar a menos puntos del rival o sobre todo a situaciones menos cómodas del rival en ataque. Aún así, creo que la afición se habrá divertido, que la gente se ha divertido con el equipo, el equipo se ve que se divierte en el campo, el equipo se ve que disfruta, y es el camino a seguir, ¿no? Mejorar un poquito en defensa, pero seguir con este ritmo de ataque, con este ritmo de notación, y sobre todo con esta dinámica de equipo, en la que hemos hecho, de nuevo hemos hecho 22 asistencias, solo 11 pérdidas de balón, y muy contentos, ¿no?, en líneas generales. Bueno, Orense es un equipo que le tenía mucho respeto, y Orense nos ha planteado cosas que nos han ocasionado problemas, sobre todo en final del segundo cuarto, y sí que es verdad que en medio del tercer cuarto hemos roto el partido, pero Orense no era un rival tan fácil como se suponía, o como muestra la clasificación, nos ha puesto muchos problemas. Pero sí que estoy contento, sobre todo por mi equipo, de que todo el mundo se siente importante, de que todo el mundo aporte, y el otro día pasó lo mismo, ¿no? En Palencia, Zucca y Sonseca por falta se tuvieron que ir, y aparecieron Pablo, Asier, Héctor. Hoy Marco, pues, no ha tenido uno de sus mejores días, y aunque Pablo y Marco no han aportado mucho en defensa, no han estado, o no han aportado mucho en ataque, pero han apreciado otros jugadores, como Asier, como Edu, como Brandon, que al final, bueno, esté quien esté, parece, o juegue quien juegue, al final el equipo rinde, el equipo va para adelante, y eso es lo más importante, ¿no?, que el equipo o el grupo confíe en la idea de equipo, en lo que trabajamos cada semana, y así seguiremos creciendo.